Bienvenidos a los resultados de Costa Rica del domingo 4 de febrero del 2024 Nuevos tiempos Y el número ganador es 8, 1 Y la bolita para la modalidad de nuevos tiempos reventados es Tres monazos Y el número ganador es Cuatro Cero 7 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, videos con resultados anteriores